Lo primero que vamos por el primer lugar que vamos a empezar es cómo la grieta define ricos y pobres, ¿no? Están los ricos de un lado y los pobres del otro. De eso se trata la grieta, no se trata de Juntos por el Cambio, el peronismo. Básicamente, en la radiografía uno puede ver el odio hacia los pobres o el odio también o el resentimiento hacia los ricos. Esto también existe en nuestra sociedad. Empezamos a ver cómo Juntos por el Cambio representa la riqueza y por eso no pueden votar otra cosa que lo que hicieron en diputados. Pero eso también se traslada a la sociedad. Ahora, una cosa es decir que puede suceder que los ricos no tengan ganas de tributar, vas a ver cosas extraordinarias, ¿eh? Vas a ver ejemplos muy concretos y otra cosa es decir que los pobres son los negros que hay que eliminar. Básicamente, esto es lo que ha hecho Juntos por el Cambio sistemáticamente. Empezamos por el señor Ernesto Sánchez que decía que con la asignación universal por hijo los pobres no compraban leche ni mandaban a sus hijos a la escuela, sino que los mandaban a comprar drogas. Dale. En el conurbano con herencia, la asignación universal por hijo se está viendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno, no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano las afanen. El juego y la droga. El juego y la droga. El juego y la droga.